Acompañado de grandes personalidades que vinieron a esta gran final, el señor Mícalo Bermúdez que está aquí. Mícalo, ¿cómo está usted? Muy bien, buena noche, muy contento de estar aquí. Un saludo para el Coco. Mi hermano, Nelson Javier, el mejor. Mi cariño y mi afecto siempre y de toda mi familia. ¿Qué le parece esta gran final? Excelente, un éxito el torneo por todos los aspectos, la asistencia, la disciplina y el orden. La verdad es que felicidades a Basaca y a los clubes ganadores. Amén, amén. También está Ulises Rodríguez con nosotros aquí en el baloncesto. ¿Qué le ha parecido el partido? Es increíble, el baloncesto resurgió en Santiago. Un juego emocionante, dos grandes partidos, competitivos y de verdad que aquí hay que estar presente para abrir las emociones que están aquí. ¿A quién va Ulises? Yo estoy apoyando los partidos, a todos los equipos que están jugando. Saludo al Coco allá en el estudio. Ah, no, pero un abrazo a Nelson Javier, al Coco, al querido hermano. Ah, bien, gracias Ulises. También estoy con la señora gobernadora Rosa Santos que está por aquí dándose un bañito a pueblo también. ¿Cómo le está pasando? Muy bien. Realmente el calor que se siente aquí, el calor humano, la fuerza y el empoderamiento con que los muchachos están jugando es realmente emocionante. Para mí ha sido una experiencia bonita y una experiencia nueva y que realmente me ha gustado bastante. Saludo a todos los televidentes de Buenas Noches con Nelson Javier. Buenas noches para todos, Nelson. Se la está perdiendo. Un abrazo. Gracias a nuestra gobernadora. También está por aquí Alexi Sosa. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. Disfrutando del juego y viendo que hoy la cosa está muy competitiva, como todos los juegos del torneo. Acá está llena, ¿verdad que sí? Acá está llena. ¿Qué podemos nosotros decir de quién usted va? Bueno, mi equipo lo descalificaron, pero yo quiero que gane la plaza. ¿Quiere que gane la plaza? Claro. Bueno, estoy también con el general Ernesto Rafael García. General, bienvenido. ¿Cómo está usted? ¿Qué le ha parecido esta gran final aquí en la Gran Arena? Todo bien, todo bien. Agradeciendo el comportamiento de la fanaticada, que eso es lo que más nos interesa. Que todo se dé bien y que gane el mejor. Muy bien. ¿Primera vez que viene a uno de los partidos? No, no, no. He venido en tres ocasiones ya. Ya en tres ocasiones. El señor Nelson Javier, el cocodrilo, le manda saludos allá en el estudio. Un saludo afectuoso para todos. Que Dios les bendiga. Gracias, general. Gracias. Bueno, así está el ambiente, como pueden ver aquí en la Gran Arena.